Les doy la bienvenida una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una curiosidad en la cual un presidente autorizó para que cualquier persona del Perú le cortase la cabeza. ¿Quieres saber más acerca de esto? Te presento la siguiente curiosidad ahora. Entre 1864 y 1866 se va a llevar a cabo o se va a conocer en el Perú una época denominada como la guerra contra España. En aquel momento España ve en el Perú pues con algunas pretensiones, algunos dicen con tal de recuperarla, otros dicen que es para cobrar la deuda no pagada cuando se firmó la famosa capitulación de Cucho. Lo que sucede es que en aquel momento muchos peruanos van a tener sentimientos en contra de España y es por esa razón que va a haber un sentimiento popular en contra de este país. Y en aquel momento el presidente que se encargaba de gobernar el Perú era el señor llamado Juan Peset. Y Juan Peset al ver que la población estaba enojada, estaba desenfrenada por esta llegada de España al Perú, dijo lo siguiente. Autorizo a cualquier peruano para que me corte la cabeza si transijo con los españoles. ¿Qué entendemos por transigir? Entendemos por transigir tolerar o consistir en algo que consideramos injusto con tal de evitar el conflicto, ¿no? Y aunque tú no lo creas, un tiempo después se ve a dar a cabo la firma del Tratado de Banco Pareja, el cual fue cuestionado por muchos peruanos en aquel momento. Era un tratado que se consideraba perjudicial para el Perú y sobre todo que nos hacía de una u otra forma someternos una vez más a España. Y al final el presidente no cumplió con su pleno porque él había dicho en una manifestación popular que autorizaba para que cualquier peruano le cortase la cabeza se llegaba a acuerdos con España. ¡Lo hizo! Mi momento ha llegado. Pero nadie le cortó la cabeza. Sin embargo ya estaba la autorización, ¿no? Es algo que hoy en día vemos mucho, ¿no? Donde los presidentes proponen tantas cosas o prometen muchas cosas pero al final no las cumplen, ¿no? Y él pues en un acto de populismo dijo lo mismo, ¿no? Autorizar al pueblo para que le corte la cabeza si llegaba a tener acuerdos con ese país. Lo hizo y al final nadie lo mató. Escucha, R... Esto no era parte del trato. Y con eso damos fin a esta curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.